Salió de su casa buscando una tienda, pero no regresó más. Él dijo que iba a poner una recarga, porque hay vieja. Entonces él ya no volvió. Lo buscan desde el momento de su desaparición el pasado domingo 30 de marzo. Pero hasta hoy no tienen pistas del paradero de Jaime Eduardo Campos. Nos pudimos dar cuenta que a él se lo llevaron, lo echaron en un carro, llegaron unos hombres, lo echaron en un carro, apunté pistoles y se lo llevaron. Al saber esto se han resignado y solo quieren encontrarlo. Vivo o como lo tengan, que me lo den de vuelta. Encontrarlo, es de lo que yo quiero. Es de lo angustioso que le arrancan a un hijo y que no debe. Al momento de su desaparición, José Eduardo portaba su celular. Su llamada será transferida al sistema de correo de voz después del dono. Al marcarle, no hay respuesta. Estamos esperando, como dicen, encontrar el cuerpo, sea en vida o muerto, para darle una sepultura adecuada. Sabemos muy bien que hay un alguien que viene a juzgar al mundis y ese es el hijo de Dios. Quienes lo conocen aseguran que no hay motivos para que le haya pasado algo malo. Es un dolor como madre, como padre, como yo también. Estoy en el duelo de ellos acá. Yo con la mamá vengo a orar todos los días y a decirle que su hijo para mí está vivo. Por ahora su familia lo busca en colonias aledañas, al lugar donde desapareció. Seis días han pasado desde que Jaime Eduardo desapareció. Sus familiares aún no interponen la denuncia policial y prefieren buscarlo ellos mismos. En Olocuilta con imágenes de Ronnie Rivera. Fátima Torres, Noticias Cuatro Avisión.